La gran diferencia entre Europa y América, Estados Unidos en este caso, es la regulación financiera. Aquí hemos sido muy escrupulosos en el cumplimiento de Basilea III, que también estaba muy focalizada en problemas de riesgo de liquidez, ahí no lo han sido tanto, entonces veremos un poco las consecuencias de ello. Yo creo que la crisis que hemos visto hace fin de semana tiene que ver mucho con la mala gestión de activos y pasivos por parte de un banco y por tanto muy vinculada con los riesgos de liquidez y los riesgos en este caso también de tipos de interés, hay un mal macheo entre los tipos de interés de activos y pasivos. En el caso de Europa pensamos que los retos para controlar inflación van a ser prioritarios en estos momentos y eso al final terminará por afectar a la situación económica en general. El sector tendrá que vigilar el potencial deterioro de activos financieros que pueda producirse en este entorno más convulso, más tenso y eso es cierto que le pilla con una fortaleza relevante en términos de todo el acopio y toda la dotación de provisiones. Hay tipos cada vez más altos y ahora con lo que ha ocurrido en Estados Unidos estamos viendo la segunda parte de esta película. ¿Qué pasa si no han cubierto correctamente el riesgo de tipo de interés y qué va a pasar cuando aumenta la morosidad por parte de los clientes que no pueden hacer frente al pago de las cuotas, de los préstamos? A partir de ahí probablemente la realidad que vivamos sea mucho más dura y esperemos que no acabe como en la crisis del 2008. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!